El inicio que se habló de unirnos a este movimiento que es Ciudades Unidas de Canelones, la gente mostró mucho interés y está demostrado que se acercó, esperando que podamos ser escuchados y que a quien pertenezca nos ayuden, nos cuiden, queremos un poquito más de seguridad, necesitamos seguridad y vivir tranquilos. Bien, sobre todo acá toda esta gente está justamente reclamando por más seguridad. Por más seguridad, por más seguridad, estamos todos con miedo, estamos todos rodeados, yo siento que estamos rodeados, creo que todos, para mi forma de pensar hay entregadores también, más allá de que en todo el Uruguay esté pasando. Esta concentración de hoy me encantó, nos ayuda a pensar que estamos todos unidos, es lo que necesitamos, unión, y que nos cuiden, que nos cuiden, tenemos ese derecho, todos pagamos tributos, todos trabajamos, todos por el Uruguay, pero tenemos derecho a vivir en paz, me parece, ¿no?, a vivir tranquilos, a que no nos saquen lo que con tanto sacrificio compramos. Y lo peor, la vida, la vida, que nos quiten la vida, porque ya ahora te matan por 10 pesos, si tenés porque tenés y si no tenés también, es lamentable, es lamentable. Estela, tú lo has vivido muy de cerca, sigue sin esclarecerse, sin aclararse quién le quitó la vida justamente a un tío tuyo. Sí, sí, ya hace dos años que a mi tío lo mataron de una forma, una tortura le hicieron, y bueno, sigue sin aclararse el caso, ¿viste?, que genera mucha indignación en la familia, en la familia y en todo, en todo quien lo conocía y quien no, porque estas cosas no pueden pasar, y menos quedar así, impune, no se supo, no se supo, ¿viste?, no se supo más nada. Eso era triste. Sí, sí, se han hecho llamados a que la gente colabore, si tiene algún dato para darnos, pero eso quedó, quedó así, ¿viste?, como que un día fueron y, no sé, suponemos que por robo, quisieron robarle a mi tío y no sé qué pasó, que lo terminaron matando de una forma terrible, ¿viste?, entonces como que eso genera mucha indignación, mucha indignación y no se olvida, que de última estas cosas creo que lo que hace es generar que por lo menos se recuerde y no quede en el olvido. Yo creo que más que indignación es dolor también, indignación ni hablar, pero dolor, dolor de no saber qué pasó, que nadie, ni siquiera anónimamente, ni siquiera anónimo que sea, que dé una pauta de qué pasó, de quién fue, nadie, o sea, nadie los va a obligar a dar un nombre, pero que aunque sea anónimo que den, que den una pista aunque sea, y a las autoridades ni hablar, que se pongan las pilas, que se pongan las pilas. Muchísimas gracias, Estela. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por estar. Y al pueblo, ¿verdad? Y por supuesto, al pueblo, por sobre todas las cosas, a todos. Muy bien. Gracias, gracias por estar. Gracias por estar. Buenas tardes. ¿Cómo la molestia? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias, por acompañar. ¿Qué le parece este lentecimiento del tránsito? Me parece espectacular, soy como vecino de la zona, también lo apoyo completamente. Fícil, barro. Muchas gracias. Por favor, a la orden. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué le parece este lentecimiento del tránsito? ¿Lo molesta usted? No, para nada, para nada. Totalmente justificado, al menos, ¿no? ¿Y en otros lugares que también están haciendo lo mismo? Sí, ya he pasado por San Ramón, por Freymarco. ¿Castellano? ¿Castellano? Sí, sí, vengo deteniendo como corresponde. Muy bien, muchas gracias. Adherido a la luz. Con pacífica, forma pacífica. Sí, claro, normalmente. Sí, como debe ser. Muy bien, gracias. No, no, por favor. Gracias. No. Nos vemos. Gracias.